Quiero que en este momento miren por encima de sus hombros, para mirar a su gente, para tomar sus sonrisas, pero sobre todo tomar su amor. Quiero que hagan una pausa, que respiren y que sientan a lo que huele hoy. Que sientan y recuerden este maravilloso momento en sus vidas. Luis, escogí estar, escogí juntar nuestras vidas en matrimonio porque nunca había sentido tanto amor por alguien como siento contigo. Tienes una relación de respeto y confianza. Y desde el primer día he sentido el tipo de comodidad que solo se siente con el amor de tu vida. Admiro tu paciencia, aunque a veces sientas que no tienes. Has sabido manejar todos los cambios que se nos han presentado en la vida. Me da tranquilidad el saber que cuando estamos en cualquier situación difícil, nos tenemos el uno al otro. Sé que no importa lo que la vida nos ponga en el medio, vamos a poder sobrepasarlo juntos. Contigo hasta el fin del día. En un día como hoy, hace cuatro años, mi vida cambió para lo mejor. El 16 de septiembre del 2019, luego de uno o dos intentos, aceptaste ser mi novia por fin. Jamás pensé que iba a lograr conquistar tu corazón. Y mucho menos pensar estar aquí, a punto de casarme contigo. Te amo porque me has ayudado a crecer, a madurar y a amar. Te amo porque eres paciente conmigo, porque me enseñas a amarme. Sobre todo te amo por quién eres y cómo eres. Amo tu mirada, tus muecas, tu sentido de humor, tu carácter, tu dedicación a lo que quieres lograr. Y amo lo fuerte que eres para siempre seguir hacia adelante y nunca rendirte. ¿Cómo andan suerte esto? ¿Cuándo? Porque yo nunca me... Ay, amor. Gracias por ser quien eres, por tu paciencia y por tu amor. Te amo con todo mi corazón, hasta el fin del mundo y para siempre. Como ministro ordenado y por la autoridad y las leyes de Puerto Rico, yo les declaro esposo y esposa. Ahora sí, ¿pueden darse ese primer beso? Vamos a darle un fuerte apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!